Juan, un partido que hace toma con mucha importancia, a vos te tocó estar del otro lado, comentame un poco cómo se toma de ambas partes. Sí, sí, sabemos que acá la verdad que jugar contra el Quilmes es un clásico, se lo toma como tal, se lo toma con la intensidad que tiene un clásico, hay que ganarlo como sea, y bueno, es un partido muy lindo de jugar, siempre los partidos clásicos, todo el mundo los quiere jugar, así que contento por esta chance que me toca de jugarlo, como bien dijiste vos, me tocó el año pasado jugarlo con la otra camiseta, pero son circunstancias de la carrera y hoy estoy muy comprometido defendiendo estos colores, defendiendo mis compañeros, así que voy a hacer todo lo posible para ganar. Imagino que tendrás ex compañeros o amigos en Quilmes que ahora vas a tener que dejar de lado cuando arranque el partido. Sí, 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 tengo mucha gente allá que me quedó, que son buena gente, que son muy buenos compañeros, pero bueno, como se sabe, afuera de la cancha somos todos amigos y cuando se entra ahí adentro te desconocés, cada uno intenta defender al compañero que tiene al lado, intenta defender a su equipo por el que le está dando de comer día a día, por el que está entrenando todos los días y adentro de la cancha no hay amistad. A vos te tocó estar adentro y vivirlo desde ahí, ¿qué hay que cuidarse de Quilmes? ¿Cuáles son las armas más fuertes que tiene para afrontar los partidos? Sí, hay que cuidarse sobre todo desde mitad para arriba, lo tiene el Chino Canero que es un jugador muy inteligente, un jugador que si le dejamos espacio te pueden meter un paseo pero en cualquier momento, inclusive llega el gol y después tienen varios jugadores que se sueltan bien en ataque, Telechea, Zacarías o Cienca aguanta mucho, me parece que la clave de Quilmes está de mitad para adelante, hay que tratar de controlarlos ahí sobre todo y después hacer nuestro juego, ser un equipo ordenado y cuando lo atacamos lo estimamos. Me decías que hay que cuidarse de esto de mitad para adelante, ¿se va a salir un poco a esperar o hay que ser protagonista teniendo en cuenta que no se puede ganar de local? No, 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 la realidad nuestra es que queremos ganar, vamos a tomar el partido como te dije hace un rato, es un clásico, hay que ganarlo, hay que ser inteligentes, hay que jugar el partido inteligentemente, si nosotros le cortamos la circulación a ellos, tenemos jugadores muy peligrosos de mitad para adelante, así que quitándoles la pelota y aprovechando los huecos que lo dejan, creo que vamos a poder llevar el partido para nuestro lado. Teniendo en cuenta que Quilmes es un equipo que viene bien, ¿sirve de sumar si no se puede ganar en alguna circunstancia del juego? Sí, siempre, siempre se sumar, siempre, estamos viendo un torneo que es muy parejo, entonces siempre hay que sumar, cuando no se puede ganar hay que seguir sumando, porque todos los equipos del partido pierden, todos los equipos tienen alguna en traspi, como anoche y uno, imagínate, así que hay que ir a buscar los tres puntos, porque si no se puede, porque el partido se da que no se puede, hay que traerse un empate como un niño. Gracias. 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 Gracias.